Música Pero así como yo que voy a estar con tu Esperate, esperate Ah, quiere salir ahi No, pero da de cargarlo Es que este no me puede ¡Dame más, dame más! ¿Y las palas, hijo, para trabajar? Sí, allá vamos a hacer el jale. Vamos a hacer el jale. ¿Y esta que andas allí, pues, la lechuga? ¿Van a poner la llave, hija? Si nadie te la va a robar. Te doy 20 dólares, trato hecho, si te metes a nadar allí, te lo doy, palabra, palabra. Yo me meto, pero en hilo, para que no se me perturbe la ropa. Trabajando mi tierra, le voy a poner al video, aunque no sea mi tierra, oiga. Usted se va a hacer famoso, hijo. Y nadie le va a dar más fama que yo. Cuenta, ¿cuántos para atrás? ¿Los dos? ¿Los dos? A ver, te voy a ayudar yo. Te voy a ganar el trabajo. Cuidate, que si no, no me pagan a mí. Ahí me pagan a mí, no, atrás. Guay. Apurate, pues. Voy yo, hijo. ¿Qué pasa, qué fácil? Esto que es para que dejen en el video que trabajo, hijo. Se va a decir la gente que eso no da. Ah, ya. Oh, sí. Vaya, ve, que no puedes utilizar todo. Hasta mis sentimientos. Mi corazón, sí, también lo puedes decir, ¿sí? Mi corazón, sí, también lo puedes decir. Por que no te interrumpen. Ah, ¿cómo no, mi amor, tío? Pero como hoy la moda está de aquí. Hoy la moda está de aquí. Ah, no tiene que tener varios. Porque una mujer tiene que tener varios, y yo también. Tiene que tener varios. Aquí, una de izquierda. Sí. Que está grande de los ojos, ¿verdad? Ajá, es. Así vamos a ganar la mitad a cada uno. No creas que nosotros empezamos a aguantar con él. No, 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 no. Ya me duelen los brazos con solo un ratito que lo he estado haciendo. Cuando concluya la casa con los albañiles, vamos a andar jalando material. Para ese entonces ya no voy a estar aquí. Yo voy a estar hoy en abuso. ¿Dónde está ahí? ¿De Estados Unidos? Por Estados Unidos. Pero si usted se casa conmigo para irme legal. A ver, ¿con quién hace el rey a este, Clau? ¿Con la esperanza? Con la esperanza. Con la esperanza. Con el rey. Mira, ahí está el rey. Ah, pues por algo más alejadito. Son primas, primas, ¿por qué? Sí. ¿Por el de Neya? ¿Cuál de mi de él? ¿Quién? La chamaca, tú dices. Es la chamaca. La chamaca ya vive cerca de Neya. Ah, sí. Sí. Si afloja ahí, vamos. No, aquí, tú lo dieron. Vaya, hijo, ya tengo bien flojo aquí, mira. Sí. ¿Qué le hago yo? O le haces tú. Bueno, pues nosotros ya no paramos, nosotros solo hacer el video mío. Lo demás toca abajo. Estamos moviendo la tierra porque vamos a construir aquí en un lugar que no es nuestra. Bien bonita le va a quedar la casa, ¿sí? Va a quedar bonita porque allá voy a lembrar gramas. Allá y al lado de la casa, aquí para bajita la casa, el jardín. Yo sé trabajar en esto, allá trabaja en mi familia, ¿no? Ajá. ¿No ves que esa grama ahí en la casa y yo la hembraba o en los colomosos? No. Sí. Yo puedo dejarlo. Poner los dedos de allí. Poner. Así le pusiera la voz de perrito. Hijo, miren, no está trabajando. Muchos están platicando conmigo. Además, dicen los franques. No, está bien, sí. Aquí está dura el tiempo. ¿Y a dónde la ves? Trae, que vos se podés. Andale, por favor. Es que está dura. Pero yo a este aquí ya le aflojé. 400. ¿Cuatro faltas? Sí. Yo a este aquí ya le aflojé. ¿Va que siga? A este vez lo pude solo, don Frank. Mucho que sí. A ver, yo la llevo. Es que el problema es que te atasca la voz. Pues sí. Si atasca. Sí, como te atasca. Hombre, ya no la trajó uno ahí. Se va a ir solo. De pasón te va. Mira, la pude traer. Con que la puedo llevar yo y no la va a llevar usted. Me animo yo a llevarlo. A ver, se pide a tirarlo en las aguas negras y en las carretas. La tiramos otra, sí. Ahí está, mira. Mira. Cuando vos te moraste voy a cantar. Allá en el otro mundo. Cuando el panteón ya te lleve. No quiero el oído de nadie. Ya te voy a cortar. Solo con la pistolita. No disparas nada. Ni de vez en cuando. Ya no funciona la de mi amigo. Eso mamona. Por eso no te vamos a llevar un río porque ya andas de loca. Contigo sería mejor. Don Frank, no me voy a llevar un río a esta loca. ¿A quién? Oye, ya voy a trabajar yo. No trabajes, hombre. Que te vayas pija el trabajo. No sé cómo te voy a gastar los altos billetes a la fiesta. No puedo. Mira, don Frank, mientras yo estoy trabajando, estoy platicando. No, no. Esto me quita el tiempo. Que daría lo que nunca. Yo daría lo que nunca di. Ya lo di todo, hijo. Ya no puedo cantar esa canción. No, don Frank. No. Si yo soy una mujer trabajadora. Esta es la parte de otro. Esto no va a hablar. Ya ves que yo agarro más que vos, mía. Porque esto ya está. No, yo sé qué. De verdad, no me voy. Cuando está así que ha llovido, cuesta para cargar. Cuesta para agotar también porque ya pasa. Pero ven. ¿Ves? Ya no voy a poder. Ya vas a agotar en el sitio. No, déjame que si me llegas a final la carreta, ya no voy a hacer. Bueno, pues, señoras y señores. Nos vamos a ir despidiendo. Ya de este video. Ahí voy a hacer pipillo. ¿Te caímos bien o no te caímos bien? Más o menos. Gatúbela. Esto no frijol en el diente. Carne, no estroja en el diente. Bueno, pues, chicos y chicas. Ya nosotros ya nos vamos de este lugar porque nosotros solo venimos a grabar el video. Bueno, todo flojo. Bueno, es que este no me deja. Así que nos veremos en el próximo. Ya no nos voy a comprar, solo vamos a ver. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno.